El volcán de Colima Evidentemente es un objeto de grandes dimensiones debido a la lejanía de la toma Su forma es triangular y de un color oscuro La hora exacta en la que se dio el avistamiento fue a las 10.32 de la mañana Observe las imágenes Asimismo el usuario WillyFS envió a nuestras redes sociales una fotografía más del volcán de Colima en México Testigo menciona que se encontraba realizando varias tomas del volcán En una de las fotografías aparecen extrañas esferas color blanco en el cielo Observe las imágenes Una imagen más fue captada también en el volcán de Colima Ahora el día 18 de abril de 2015 El fotograma fue obtenido a través del sistema de monitoreo de webcams de México El día 18 de abril de 2015 a las 7.24 de la mañana En la imagen podemos observar una extraña sombra a unos cuantos metros por encima de las faldas del volcán Una sombra que aparentemente es de grandes dimensiones y se nota perfectamente su forma alargada El aparente objeto está abarrido lo que nos demuestra que el objeto llevaba un desplazamiento a gran velocidad Podría tratarse de un avistamiento anómalo en las cercanías del volcán O simplemente algo común en esa zona Octavio Herrera Y de nuestro buzón ovni impresionantes imágenes del volcán Popocatépetl El día 4 de abril de 2015 Las imágenes fueron tomadas de San Salvador Verde en Puebla, México De fondo podemos observar al volcán Popocatépetl lanzando una fumarola En la parte superior de ella se aprecia lo que pudiera ser un extraño objeto suspendido en el cielo Sería muy extraño y poco común que una aeronave sobrevolara con tal cercanía a la fumarola Por lo que resulta más evidente que se trata de un objeto anómalo Observe las imágenes 14 de abril de 2015 Impresionante objeto no identificado es videograbado sobre las minas de Cerro Colorado en Chile En el video podemos observar a un extraño objeto brillante Aparentemente traslúcido pero perfectamente identificable en el cielo El objeto parece estar suspendido e instantes después se desplaza de manera horizontal De derecha a izquierda Observe las imágenes El extraño objeto no aparece Un tipo de aeronave convencional Por ello la forma y su color resultan algo extraños Que señala que se trata evidentemente De un objeto no identificado Como un comportamiento inteligente Para los vigilantes del cielo Oscar Morales Dogons dırласт частos De un objeto ambiguo De un objeto